¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo el especial del mes de agosto, que recuerden que son recursos y escritorios de suscriptores. Para participar en la descripción, por favor, léelo cada detalle que dejo porque ahí explico perfectamente cómo participar. Acabo de terminar un directo que hice en mi canal de Pandigames con historias sad. Así que si quieres verlo te lo voy a dejar aquí en la pantalla para que vayas a chismear acerca de estas historias. Bueno, muchísimas gracias por participar en estos especiales. Recuerda que estos especiales los hago por ustedes y para ustedes porque me encanta demasiado ver las personalizaciones que utilizan. Y también me encantan muchísimo los recursos que ustedes crean para compartirlos con todos nosotros. Así que en verdad los aprecio demasiado y vamos entonces a empezar con el escritorio de suscriptores que son del mes de agosto. El primer escritorio es de Muchísimas gracias por participar en el especial. Todos los escritorios están súper bonitos, están hermosos. Esta vez no sé cuál elegir, es que nunca sé cuál elegir, pero es que todos me gustan. Todos ustedes se esfuerzan en poner una bonita personalización. Me encanta, me encanta demasiado. Espero contar con su apoyo el mes que viene. Vamos entonces a empezar ahora con la siguiente parte del especial, el cual son los recursos de suscriptores. Recuerda que para participar, nuevamente te repito, en la descripción está como debes de participar. Es importante, pero importante seguir bien las reglas para que los archivos que tú compartes los podamos ver y compartir entre todos nosotros. Este mes nos han enviado cinco personitas, unos muy bonitos recursos para personalizar nuestra computadora. Vamos a empezar con el primero, que es de Ori Gottfried. Cualquier archivo que ustedes se descarguen simplemente lo seleccionan y le dan clic derecho, extraer aquí. Una vez que hayan hecho eso, van a tener pues la carpeta que les estaré mostrando a continuación. Vamos a empezar con los cursores que son de Ori Gottfried y vamos a leer la notita. Oli, este es mi tercer pack de cursores que comparto. Todos los cursores fueron hechos por mí, así que porfiden créditos. Redes sociales, el Instagram es Ori Gottfried, Facebook Ori Gottfried, Besos desde Argentina. Muchísimas gracias por compartirnos los cursores y ahora se los voy a pasar a mostrar a continuación rápido para que ustedes aprecien los cursores que nos ha creado. Están muy bonitos, todos son muy kawaii y espero que alguno te guste. Esa manzanita verde me ha gustado demasiado y bueno, todos están muy bonitos. Vean este pollito. Recuerden que el instalador siempre viene aquí, clic derecho y elegir la opción instalar. Les va a salir esto probablemente, le ponen que sí. Dan permisos y el cursor habrá instalado C, ya solamente lo tienen que ir a poner ustedes manualmente. Vamos con el siguiente archivo, el siguiente pack que nos compartieron, que es de Darianita, la cual nos compartió también cursores muy bonitos. Aquí hay una notita de texto que vamos a leer. Espero les guste este pack de cursores que los hice con mucho amor y dedicación para todos. Si los llegas a compartir, por favor, no olvides darme créditos. Todos son 100% creados por mí. Bueno, ya no sé qué más escribir, así que mejor vayan a verlos porque aquí se van a aburrir. Nos vemos en septiembre y en Discord. Lamentablemente en Discord ya no existe el canal, pero muchísimas gracias Darianita por haber participado. Ahora les voy a pasar a mostrar la previa de todos los cursores. También están muy bonitos. Uno es el que estoy utilizando, que es un Comics Pink. Me encanta a mí demasiado este cursor y bueno, por eso lo puse porque me encantó demasiado. Este me gustó mucho como lo editó y bueno, aquí está su instalador. Todos están muy bonitos. Yo ya los he visto con anterioridad porque apenas me descargué los archivos. Recuerda que si quieres participar nuevamente en la descripción te dejo todo lo que debes de saber. Vamos con el siguiente que es el tercero, que es un Detroit Become Human Pack. Que nos lo envía... Ok, ya encontré la carpeta donde está la notita de textos que vamos a leer. ¿Qué dicen? Hola, mi nombre es Guadalupe y yo soy la creadora de este minipack del videojuego Detroit Become Human. Todos andan con un hype con este juego que decidí hacer un minipack. Este pack incluye cómics, 3 cómics, extras, 23 extras random, 12 renders, 6 wallpapers. Dan un total de 44 cosas. Espero que disfruten este minipack. Lo hice con el Kokoro y espero que se animen a descargarlo. Este pack no contiene cursores ya que mi compu no agarra el programa para hacerlos. Así que hice lo que pude. Este es mi primer pack que hago, así que no me peguen. No olviden suscribirse al canal de Tutos Orange, sigan en sus redes sociales, posetas y ven a usar mi pack o algo. No olviden darme créditos. Atentamente, Guadalupe. Mizuki. Aquí están sus redes sociales. Mizuki G, la Mizuki, Mizuki Shi, Mizuki Sushi. Y bueno, su Instagram y su DeviantArt. Muchísimas gracias por este pack de este cómic o este juego. Aquí hay unos cómics. Y bueno, yo los he visto y están muy graciosos. Vienen otros extras que son imágenes. Que bueno, ya ustedes las ven con calma. Esta me causó muchísima risa. Está muy buena. Ya ustedes las ven. Tienen su notita. Estos son extras random. Son un total de 23. Bueno, esto viene la notita de texto para lo que es aquí. Aquí hay una imagen que dice gracias por descargar. Contiene un skin de Raymeter que es de Connor o como se llame. Es este personaje. Vienen aquí unos renders. Y por último, unos wallpapers. Muchísimas gracias por enviarnos este pack. Y ahora vamos con el siguiente que son recursos de agosto. Vamos a leer la notita. Este nos los ha enviado Julio. Y dice, hola, les vengo a compartir recursos del especial de agosto. Es la segunda vez que comparto en el especial. Espero les guste mucho. Le dediqué mucho tiempo para hacerlo bonito. Mis redes sociales, su Instagram y su Twitter es arroba julioserfranco. Suscríbanse a los canales de Tanaranjita. Y bueno, aquí he dejado mi canal y el de Pandigames. Gracias, nos vemos en el especial de septiembre. Y espero igualmente en julio verte en el especial de septiembre. Vamos con la primera carpeta que son cuatro barras decorativas. Que son esas como de dulcecito. Bueno, yo las veo como si fueran dulces. Y es una verde, una naranja, una gris y una amarilla. Recuerden que estos son skins de Raymeter. Después vienen cinco cursores. Que este aquí viene su vista previa a cada uno. Este es de un dinosaurio. El siguiente es un fantasma. Este me gustó muchísimo. Después está esta florecita. Un oso con corazoncitos. Y por último, un push and cut de Pikachu. Como tipo Pikachu o algo así. Se ve muy bonito. Después vienen 12 temas de Winrar. Aquí están la previa de todos estos temas. Vean la ballenita, un M&M, un Oreo. Dos memorias USB. Un azul, una rosa, un honguito. Una esfera, una cajita. Y bueno, aquí ustedes ya... Este Keropi que me encanta. Ya ustedes los instalan el que más les guste. Por ejemplo, voy a instalar el de la Oreo. Aquí está la carpeta. Vamos a abrirla. Aquí te comparte tanto el icono como el PNG que utilizó. Bueno, el icono que utilizó para el tema. Simplemente le vas a dar doble clic. Te va a decir que si deshaces instalar. Le pones que sí y listo. Aceptar. Ya lo aplicas en temas en tu Winrar. Aquí viene un GIF que muestra cómo aplicar un... Cómo instalar y poner un tema de Winrar. Bueno, ya ustedes lo ven. Después viene otra carpeta con 70 iconos. Aquí está la vista previa para que ustedes puedan verlos. Y si les gustan, pues los descarguen. Estos que tienen el fondo negro. No crean que está en fondo negro. Están en fondo blanco. Solo que, bueno, a veces nos ocurren ese tipo de problemas. Pero ustedes pueden corroborar que todos, absolutamente todos, tienen el fondo transparente. Como un icono debe de ser. Y bueno, son todos estos. Y bueno, ahí está. Ico y PNG. Por último vienen unos wallpapers que son estos que están aquí. A mí me encantó demasiado el de la naranjita. Que parece más mandarina que es este. Pero bueno, está muy bonito, muy bonito. Espero que te gusten y los utilices. Este me gustó también, está muy bonito. Y aquí hay unos que son de diferentes colores. Que es el wallpaper que compartí en un video pasado. Él ha editado el wallpaper para que lo pongan de varios colores. Este se ve muy, muy bonito. Me ha encantado ese verde. Vamos por la última carpeta. Que es otro pack que nos compartió. Es Cuchija. Son dos cosas. Son skins de Raimeter y temas de Windrath. Los skins de Raimeter están muy bonitos. Son unos que son calendarios. Como este Flareon. Este Jigripov. Este Mew. Y bueno, aquí hay uno animado que es de Mickey. Otro animado que también es de Mickey. Una nube voladora que es decoración. Y este reloj que ella comparte. Aquí está una notita de texto. Dice, hola espero que te guste este pack. Lo he creado con mucho gusto para el especial. Si lo compartes, dame créditos. Aquí te dejo mis redes sociales. El canal de YouTube. El Facebook. Pues date, suscríbete a los canales de Pat. Y bueno, también deja aquí los enlaces de mis dos canales. Muchísimas gracias a los que ponen esto en sus notitas de créditos. Me da precio bastante eso. Después viene otra carpeta con temas de Windrath. Aquí vienen unos extras que son unos PSDs. Para que tú edites la previa del tema que estás compartiendo. Por ejemplo, aquí está la previa del de Snorlax. Que vamos a ver ahorita. Aquí están las previas. Y bueno, son un total de 7 temas de Windrath. Todos están muy bonitos. Y pues espero que te gusten. Bueno, vamos entonces a ver cómo se instala uno. Por ejemplo, vamos a abrir la carpetita esta. Que es una bolsita azul. Le damos doble clic. Le damos que sí. Y esperamos a que se instale. Y le damos en aceptar. Vamos a volver a dar doble clic. Esta vez le ponemos que no. Vamos a opciones temas. Y vamos a buscar el nombre. Aquí está. Bolsita MAC. Le damos un clic. Y así se aplica. Igualmente aquí están los créditos con sus redes sociales. Para que pues vayas a seguirla. Estos vendrían siendo todos los recursos que nos compartieron el mes de agosto. Vamos a esperar que nos comparten el mes que sigue. Estoy preparándoles un super pack muy bonito, muy especial. Que sé que les va a encantar. Tanto a las personas que personalizan. Como a las personas que hacen ediciones y todo eso. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Un saludo a todos y me despido.